El genocidio armenio tiene varias particularidades, primero, como recién decían, no es tan conocido, pero a la vez uno de los genocidios más estudiados a nivel internacional, digamos, uno de los más estudiados junto con el holocausto, obviamente el holocausto tiene una mayor cantidad de bibliografía e investigadores que lo han trabajado, y el genocidio armenio tiene como fecha de inicio, fecha en la que se conmemora el genocidio armenio es el 24 de abril de 1915, estaríamos cumpliendo el día de viernes 24, 105 años del inicio del genocidio armenio, se da en el marco de la Primera Guerra Mundial, en lo que es el Imperio Otomano, que está en un proceso de descomposición y de transformación hacia lo que va a ser luego la actual República de Turquía. Se da sobre todo en la zona oriental, que es donde había mayor cantidad de población armenia, la población armenia vivía y tuvo, digamos, vivió previo a la construcción del Imperio Otomano, en la región de Anatolia, también en la zona alcauca, en algunas zonas del Imperio Persa y en algunas zonas del Imperio Ruso, es decir, la población armenia siempre estuvo por esa región. De hecho ya es mencionada en textos bíblicos, es un pueblo que se convierte al catolicismo en el siglo IV, antes de Roma, tiene su propia iglesia, su propio alfabeto, tiene un desarrollo cultural en esa región, entra, cuando el Imperio Otomano se expande por la isla de Anatolia, también por Europa, la población armenia queda subsumida dentro de ese imperio, es una de las tantas naciones que está dentro del Imperio Otomano, y en 1915, el 24 de abril, comienza el genocidio en inicio con una matanza de sus líderes en Estambul, a partir de un agar, se los pone presos y luego se los ajusticia, no a todos, pero a la mayor parte, bajo una figura de tradición. Luego, el genocidio armenio entra en otras fases, o sea, esto es sobre todo con un grupo muy reducido de líderes políticos, también religiosos. Luego comienza una política bastante más agresiva, amplia y sistemática, en los pueblos del Imperio Otomano, y ahí se ve la sistematicidad, que es uno de los puntos centrales para explicar un genocidio. Un genocidio se explica por la sistematicidad y la práctica centralizada y el monopolio de las fuerzas generadas del propio Estado. Diego, sí. No, digo, lo que por ahí, los que poco conocemos, o la primera aproximación que tenemos, es un éxodo, y en ese éxodo, en una larga caminata, si no me equivoco, me corregirás. ¿Me escuchás, Alexis? Sí. Bien. Es cuando sucede quizá la mayor cantidad de muertes, ¿no? De asesinatos. Bien. Sí. La mayor cantidad de asesinatos y exterminio. En realidad, también es interesante pensar los genocidios a partir de la noción de exterminio, que es distinta a la de asesinato. Ahora, después de eso lo podemos hablar un poquito de asesinato. Pero sí, existe una modalidad. Uno podría decir que los genocidios tienen particularidades y algunas modalidades que los marcan, ¿no? Si uno piensa en el holocausto, en general, tienen los campos de exterminio, las cámaras de gas. Y en el caso del genocidio armenio, la particularidad está dada por las caravanas de la muerte. ¿Qué eran las caravanas de la muerte? Bueno, en distintos escenarios de los pueblos donde había población armenia, se invitaba, de alguna manera en realidad no se los invitaba, se los obligaba a salir de sus casas porque iban a ser reubicados. De hecho, las órdenes son órdenes de reubicación en el marco de una política de seguridad vinculada con la Primera Guerra Mundial, en zonas donde no había guerra, o sea, no estaban en conflicto ni nada, pero digamos, la excusa, la Primera Guerra Mundial sirvió como excusa para estas eliminaciones. Se los obligaba a salir de sus casas, en algunos casos casi no se les daba tiempo, en otros casos se les daba tiempo, la gente juntaba sus cosas, salían y mayoritariamente no llegaban a destino. Las caravanas de la muerte eran en sí mismos el destino, el destino de la muerte, por lo tanto hay muchísimos pruebas documentales de fusilamientos, de encierros y luego quemar a las personas vivas, de ahogamientos en distintos ríos o mares, o el confinamiento en una zona más desértica que es de resor que es en lo que es hoy Siria. Siria también era parte del Imperio Otomano, que estaba bajo control de la humanidad. También se sabe y se conoce el asesinato de soldados armenios en el frente de batalla, soldados otomano-armeños en el frente de batalla, en la Guerra Mundial, que eran asesinados por sus pares, uno podría pensarlo así, como si los porteños que van al frente de batalla, en vez de combatir a los enemigos formales, a los enemigos declarados, están tirándole a los cordobeses. Sí, se entiende. Para ponernos en términos muy coloquiales, están en un mismo bando y sin embargo son los mismos los que están eliminados. Hubo resistencia armenia y eso también es importante marcar, me parece que tenemos que tener claro que los genocidios no son pasivos, o que las víctimas del genocidio no son meros pasivos, sino que tienen la posibilidad de resistir, siempre en unos márgenes cada vez más acotados. Hubo apoyos de algunas potencias, o algunos apoyos muy puntuales del marco de vuelta de la Primera Guerra Mundial, y hubo una complicidad muy grande de Alemania. Y eso creo que es interesante, porque hay una relación bastante firme entre lo que va a ser el holocausto con el genocidio armenio. Estamos hablando de unos 30 años, menos de 30 años de diferencia, y hay oficiales o soldados o miembros del ejército alemán que participan en la Primera Guerra, siendo Turquía aliada a Alemania, en el Frente Oriental, y que combaten, y que son parte de las prácticas genocidas, llevando órdenes, o por lo menos prestando infraestructura. Y entonces muchos de estos soldados, luego van a ser parte también de la Segunda Guerra Mundial, y hay conocimiento de las dinámicas y de las prácticas que habían llevado adelante los turcos con los armenios. La pregunta es por qué, o una de las preguntas que uno podría plantearse, pero no me quiero extender demasiado. No, por favor, a ver, primero te quiero consultar, porque no sé si hasta ahora lo dijiste, pero me parece que es importante, es la cantidad de gente que murió en lo que se conoce como el genocidio armenio, y sí, la pregunta del por qué, quizás si nos la podés resumir, imagino que no debe tener un porqué tan sencillo, pero quizás nos podés dar un pantallazo breve. Yo no creo que tener un porqué sencillo, pero sí creo que hay porqués potentes, que después uno los podría desplegar. Pero vamos con la cuestión de cantidad. Las estadísticas en lo que es el siglo XIX, en zonas como la del Imperio Tomano, no son malas. Lo que no está es trabajado con profundidad. Los cálculos reales, se habla de un millón y medio, entre un millón y un millón y medio de armenios muertos durante el genocidio. Se calculaba que había entre 2.300.000 y 3.000.000 de armenios dentro del Imperio Otomano, cuando finalizas habla de 300.000 armenios dentro del Imperio Otomano. Hay un documento, hay muchos documentos que relatan el genocidio armenio. Hay un documento que a mí me impactó mucho. Nosotros tenemos acceso a varios documentos del genocidio armenio porque yo trabajo en la Fundación Luisa Jair Avedian, algo que no lo mencioné antes, que la Fundación Luisa Jair Avedian lleva adelante un juicio por el derecho a la verdad del genocidio armenio en la Argentina. De ahí accedimos a documentación histórica. Hay un par de documentos del Vaticano que ya hablan de un millón de armenios muertos en 1916. Es decir, recién un año del genocidio, del inicio del genocidio, y hay documentos que dan cuenta de un millón de armenios muertos. Punto. El por qué, uno lo puede analizar, desde variables económicas, variables políticas, y hasta uno podría pensar en variables de enemistad o de previa. Lo cierto es que hay momentos previos al genocidio armenio, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, antes de 1915, en donde hay matanzas armenios, persecuciones, hay también una situación de inferioridad dentro del sultanato, que no lo estoy explicando ahora con total precisión, pero no viene a cuento. Pero lo que uno va a observar es, una deriva del Partido de los Jóvenes Turcos, un partido que no había mencionado, que se está gobernando en este momento, en 1915, de una mirada más de corte liberal occidental a una mirada de corte más nacionalista, también occidental. Y esas miradas nacionalistas tienden, en términos generales, ya no estoy hablando de internacionales, tienden a homogeneizar la población al interior de sus propios marcos territoriales. Y lo que están creando los turcos otomanos es a los ciudadanos turcos. Están creando una Turquía para los turcos. Es una de las frases y uno de los eslogans políticos de la época. La Turquía es para los turcos. Pensemos que Turquía viene de perder muchas guerras, viene de perder, por ejemplo, buena parte de Europa, en la Guerra de los Balcanes en 1913, pero también las guerras russo-turcas, que tienen una gran cantidad de guerras russo-turcas durante el siglo XIX, en esa región donde habitaban mucha cantidad de armenios. Entonces lo que se busca es, de alguna forma, homogenizar un imperio que era muy tierno. La única forma que encontraron para homogenizarlos es eliminar a esas minorías que podían llegar, en algún punto, ser un problema. Ser un problema a la hora. O sea, estamos hablando de una consecuencia de todo un proceso de construcción de nacionalismo, que al final... El corte occidental. Yo quiero marcar esto. No es una locura de una guerra en Oriente, o de bárbaros, o de intercambival, como se podría pensar en otros genocidios en futuro. No, no. Tiene una mirada... De hecho, Salad Payá, Simal Payá, que son los líderes del genocidio armenio, los líderes turcos, que van a ser adelante en el genocidio armenio, están formados la mayor parte en Alemania o en Europa. Bien. Alexis, vos hablábamos al principio que quizás sea uno de los genocidios más grandes y quizás también no tan conocidos, ¿no? Digo, en comparación a otros genocidios históricos, digo, hay obviamente un rol que jugó probablemente Turquía a lo largo de la historia en que, porque, digo, Turquía sigue negando incluso que haya ocurrido el Estado turco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Turquía quizás está mal decir. El Estado turco sigue negando aquel genocidio y de hecho recién en los últimos años la mayoría de los países que lo reconocen llegaron a esa conclusión, ¿no? Sí, recién, en 1900, en el 2015, o sea, con el centenario del genocidio armenio, tuvo un impacto muy importante, sobre todo en los gobiernos, y no en todos, pero en buena parte de los gobiernos, que comenzaron a reconocer. Pero también hay que ver una cierta enemistad entre el actual gobierno turco con algunas potencias europeas que también llegaron a que es un reconocimiento del genocidio armenio porque el costo político o la presión política convenía, ¿no? También uno lo tiene que pensar con Estados Unidos que tuvo un reconocimiento cerrido, digamos, en los últimos meses. O sea, desde el año pasado Estados Unidos reconoció el genocidio armenio a partir de su cenar. Dicho esto, es verdad, tiene un reconocimiento relativo. Recién el primer país que va a reconocer el genocidio armenio va a ser Uruguay, en 1965. También es cierto que la diáspora armenia, la diáspora es todos los armenios que fueron reubicando en distintos países, a partir de las más suficientes colectividades, durante una buena parte de su primera generación, personas que habían sufrido el genocidio y que habían podido escapar, tienen más una forma de conmemorar y una forma de recordar de orden, si se quiere más, personal, interno, familiar, comunitario, y no tanto hacia afuera. 1965, con el cincuentenario, tiene un primer estallido, para llamarlo de alguna forma, una primera visualización hacia afuera de forma importante. La Argentina, en términos de reconocimiento, es un país increíble para muchas cosas, en muchos sentidos, increíble por un lado o para el otro, pero ha reconocido al genocidio armenio por sus tres poderes, por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, y a nivel internacional es el único país del mundo que lo reconoce por nivel judicial. ¿Por qué? Porque la Argentina también tiene su propio debilidad y su propia historia en sus juzgamientos a sus propios genocidas. Sí, en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en materia de derechos humanos. Ahora, digo, la cantidad de emigrantes y la cantidad de población de origen armenia, bueno, tu apellido, yo imagino que de alguna manera te habrás volcado quizá a esta investigación histórica, por tu apellido, quizá no, pero digo, ¿pudo haber hecho mesa esta cantidad de emigración y de armenios que llegaron al país? Sí, a ver, Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Argentina a nivel regional y Buenos Aires, Córdoba, Rosario, es la colectiva de la comunidad armenia más importante de Latinoamérica, por lejos, San Pablo también tiene comunidad armenia importante. Argentina es un país que tiene una gran tradición de, o sea, tiene una comunidad armenia muy activa, con muchas organizaciones armenias, con colegios armenios importantes, sobre todo, decíamos, en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires también, en Valentina del Sina, en Vicente López, en Córdoba, yo tuve la suerte de conocer, digamos, en Rosario, hay distintos miembros de las comunidades y de la colectiva armenia del país, y para el 24 se mueven bastante, digamos, tienen tradicionales marchas, tienen muchísimas actividades, nosotros en la fundación decíamos, trabajamos mucho con colegios, intentamos trabajar con colegios de la comunidad, pero sobre todo y mirando mucho los colegios que no son de la comunidad armenia, dando gracias, dando charlas o dando capacitación para la gente, y en ese sentido creo que siempre se ha movido muy bien, la comunidad armenia en la Argentina consiguió o generó una ley a nivel nacional, que es la ley 26.199, en la cual se reconoce que no ha sido armenio, decía antes que el Poder Ejecutivo, ya sea a través del presidente Alfonso, a través del presidente Néstor Kirchner, reconocieron formalmente la tragedia armenia en tanto exilio y un juicio que se lo comienza desde la fundación Luisa Jair Avedian, todavía no era fundación, Luisa Vivía, una abogada que junto con su padre, Gregorio Jair Avedian, comienzan a hacer un pleito basado en el juicio por el derecho a la verdad, a partir de la experiencia argentina con las leyes de impunidad, la ley de impunidad en la Argentina no se podía juzgar a los militares, que es así, bueno, se pedía averiguación para hacer así totalmente, una averiguación de antecedentes, de paralelo, dónde está esta persona que dijo el que no está, el Estado tiene que dar cuenta de estas personas, entonces, Gregorio, que es un mexicano muy vinculado con derechos humanos, muy vinculado a las madres, muy vinculado a los distintos derechos humanos, dice, bueno, quiero saber dónde está mi familia, que había muerto en el genocidio en 1915, y de la cual el Estado turco no daba cuenta, lo inicia en juzgado federal en Argentina e ingresa y en 2011, en abril del 2011, Argentina se convierte en el único país a la actualidad, por un juicio que hay que probarlo, que hay que tener pruebas, entrevistas, se dio un montón de material tanto académico como probatorio de primera mano, digamos, que son fuentes, se dio a que el juez mencione que no se podía saber qué había pasado con tales personas porque las mismas fueron asesinadas con el marco. Eso es, digamos, lo que se busca con los genocidios es eliminar, por eso no es la palabra, el asesinato obviamente está implícito, pero lo que se busca es eliminar, y eliminar no es lo mismo que asesinar. El asesinato general deja algún grado, pero la eliminación lo que busca él, esto nunca pasó, y Turquía le dice, esto no pasó, y lo dice de distintas maneras, por momentos habla del mito armenio, por momentos habla de todos sufrimos, en algunas cartas de los embajadores que existían acá en la Argentina que suelen salir para esta época también, dice sí, todos sufrimos en el marco de la primera guerra mundial. Todos perdimos gente en el marco de la primera guerra mundial. Y es verdad, todos perdimos gente, la pregunta es por qué o en qué condiciones o en qué circunstancias, niños que fueron robados, mujeres que fueron violados, hombres, o sea, eso no es el marco de la primera guerra mundial, algunos crímenes de guerra obviamente sí, pero hay una legislación clara sobre lo que es el crimen de guerra, sobre lo que dentro de una guerra puede ser un abatimiento o el asesinato de un enemigo en una confrontación y está, digo, el asesinato de civiles sistematizado, la persecución y como decías, la eliminación o el intento por eliminar a toda una población, ¿no? Digo, que claramente esa es como la gran diferencia que se plantea en el reconocimiento del genocidio, ¿no? ¿No? Claro, y más aún, uno puede decir, ¿qué? A ver, vos que decís esto, ¿cómo puede ser que juzgás Turquía, en Estambul, se dieron los juicios de Estambul, una vez finalizada la primera guerra mundial, a que se juzgó a más de 100 oficiales y miembros del gobierno de los jóvenes turcos, que habían, está bien, sigue siendo una justicia de los vencedores, porque habían perdido la guerra, pero se los juzgó por los crímenes atroces cometidos contra los armenios. Claro. Que después quedaron impunes, que después vino Kemal Ataturk y siguió haciendo la misma práctica, pero ya en otras con mayor apoyo internacional, sí, sucedió eso, pero en su momento hubo un pequeño, un pequeño hito que son los juicios de Estambul, en la cual Turquía dio cuenta de los crímenes que habían cometido. Insisto, después la mayor parte de estas personas quedaron impunes, muchas fueron juzgadas en ausencia porque habían exiliado a otros países, pero son una primera prueba en donde Turquía no estaba negando, después comienza el negacionismo con la República de Turquía, ya instaurada a comienzos de la década del 20, como tal, en la cual se moderniza, se occidentaliza y se niega todo el pasado y todas las prácticas genocidas que habían cometido anteriormente. Muy bien. ¿Cómo se cae el negacionismo? Yo creo que se cae a partir de los reconocimientos internacionales de las leyes, de la discusión, de la educación y en última instancia se va a terminar cayendo, se va a terminar haciendo cada vez más agua con la gran cantidad de trabajos de historiadores, sociólogas, sociólogos, literatos de origen turco que están hablando de los infiernos. Hay muy buena producción de personas nacidas en Turquía, algunos siguen viviendo en Turquía que trabajan con documentos turcos que dan cuenta de los infiernos. Lo que pasa es que ese es un punto nuevo, diría, de los principios de la primera década del siglo XXI, donde están apareciendo estos intersticios de investigadores y de personas comprometidas con los derechos humanos y también con la guerra histórica en la cual se están empezando a hablar de genocidio armenio dentro de eso central. Es como ese trabajo también temática vinculada con genocidio pueblos originarios. Creo que es central el trabajo que hacen los investigadores y sobre todo que hacen las organizaciones de pueblos originarios en la Argentina. Pero de ahí a que el Estado lo reconozca de forma formal y que haya una reparación, bueno, ojo, porque el año pasado en la Argentina hubo una primera sentencia respecto al crimen, el crimen de la bomba cometido en 1947 en Formosa, en el territorio nacional de Formosa, y hubo una sentencia del Estado Nacional al país. Entonces, lo que parece en un inicio algo de estudio de investigación siempre a la larga tiene repercusión que nos da a la sociedad y al gobierno. Bien. Tiene que dar cuenta. Justamente te iba a preguntar sobre eso y me robaste el cierre que era lo que me acabas de comentar y me parece interesante cómo desde la academia se puede trabajar y se puede ayudar a construir memoria y a construir justicia. Yo soy bastante era, soy, era, soy, depende del día, escéptico con respecto a esta. Pero a mí el paso por la Fundación Luisa Jaira de Díaz y el paso por la Red de Investigadores de Política Indígena y Genocidio, pasos que me sigo dando me dieron a entender que se puede difundir, que se puede trabajar y que se puede querellar de alguna manera, que se puede ingresar en estos ámbitos desde lo que uno hace y desde lo que uno es. Yo no dejo de ser antihistoriador con estudios en antropología para convertirme en abogado, no me interesa en lo más mínimo, pero sí me doy cuenta de que la cuna que hace como historiador o como antropólogo puede luego devenir o ser buen insumo para una causa justicia. Puede ser devenir y ser buen insumo para entrar a las aulas que se puede hacer. Puede ser un buen un buen un buen factor de cambio. Yo creo que eso es la diferencia, ¿no? El punto es tener modificaciones y cambios en las percepciones y en el sentido común que tenemos nosotros con tantos argentinos de clase media para darnos cuenta que hay cosas que no están para nada cerradas y no están para nada visibilizadas. Y yo creo que hay algo que uno dice 105 años, pasó hace mucho, bueno, ojo porque Turquía sigue comiendo el Estado, sigue percibiendo el interés de su Estado, sigue bombardeando zonas fronterizas en Siria, teniendo unos tratos muy particulares con sus refugiados en el interior de su frontera. Ahí, ojo, porque los derechos humanos hoy en Turquía no se respetan. ¿Y por qué se van a respetar si nunca nadie le pidió que dé cuenta a Turquía de las atrocidades cometidas hace 105 años? Entonces, la historia se tiene que revisar, pero también tiene que haber modificaciones y ahí en ese punto el año pasado cuando salió la resolución de la bomba, dije, ah, yo no trabajo justo en el NEA con investigaciones de la zona y trabajamos con un jefe de pueblos indígenas y ya, finalmente ahí si se tomaban en cuenta trabajos estos por colegas y colegas amigos y demás, nada, acá hay algo que se modifica también a partir de nuestra propiedad no somos tan no seamos tan escépticos porque podemos bien Alexis, gracias por darnos una idea de lo que sucedió hace 105 años y también para darle actualidad para ayudarnos a entender que la historia puede tener un gran rol en la actualidad además de ser un nicho de academia gracias no, por favor, gracias a todos Dios, saludos gracias